Estimados alumnos, con mucho gusto procedo a dar la clase para la sección D de Teoría General del Proceso, tercer semestre, carrera de abogacía y notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí mucho gusto estar aquí con ustedes. La semana pasada solo pude dar una clase por algunas situaciones de índole personal, pero ya superadas, entonces estamos retomando dos clases, una clase para cada sección. Ya veo que está presente Anderson y Kimmy y cualquier comentario, pregunta relacionada con dudas de la clase es bienvenida. Por favor, si alguien tiene alguna duda de otra índole, para eso está el correo electrónico y con mucho gusto pues lo podemos resolver en esa vía. Bienvenidos. Está Majo, está Raquel y está Wagner. Entonces, gracias. Vamos a tocar hoy el tema. Yo les había pedido que leyeran las páginas de la 135 a la 140 y de la 141 a la 150, me parece, de la Ley del Organismo Judicial que se refiere a las resoluciones judiciales. Y hoy vamos a insistir en el tema de los sujetos procesales, aprovechando para recalcar la importancia de los incidentes. Entonces, me voy a basar hoy en las páginas de la 85 a la 95 del libro de la licenciada Juárez de esta edición, que se refiere al tema 6, que se llama sujetos procesales. Y vamos a aprovechar para hacer énfasis en el tema de los incidentes para que les quede meridianamente claro. Los sujetos procesales, tema 6. ¿Qué son sujetos procesales? Según la licenciada Juárez, sujetos procesales son las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender en él la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes al juicio. Gracias por sus emoticones. Habíamos dicho en la clase anterior que no es lo mismo un deber que una carga, ni una obligación que una carga. Si a mí me demandan y me dan nueve días para que conteste la demanda, yo no tengo la obligación de contestar. No tengo la obligación en el sentido de que no me pueden compeler coercitivamente a que yo conteste la demanda. Me dan la oportunidad de que yo conteste la demanda. Si yo dejo pasar los nueve días, me van a seguir el juicio en rebeldía, pero nadie me va a decir, mire, venga a contestar y tenía nueve días y como no vino, pues lo obligamos a que conteste. No, yo tengo la carga de contestar la demanda para que me vaya bien el proceso. Me dan la oportunidad y yo tengo que evacuar esa carga de contestar la demanda. O si se abre a prueba el proceso, en el proceso lo que está afirmando. Usted tiene la carga de la prueba, no tiene la obligación de probar. No sé si se distingue la sutil. Y a mí me conviene evacuar esa carga o hacer esa función, contestar la demanda, presentar pruebas, presentar recursos. No tengo la obligación. En el sentido de que si no lo hago, nadie me va a exigir que lo hagan y me va a compeler o coercitivamente hacerlo. Pero voy a perder el juicio. Entonces, por eso se llama carga, a diferencia de una obligación o de un deber. Y entonces, las partes son aquellas personas que comparecen a tratar de resolver un conflicto de intereses en un proceso. Ese es el concepto. Este concepto de partes que pone aquí la licenciada de Juárez es de Jaime Wasp. ¿Y quiénes son las partes? Pues las partes son, en un proceso civil hay dos partes principales. El actor, quien ejercita la acción, o el demandante también se le llama, el que presenta la demanda. Y ese es el sujeto activo de la relación jurídico-procesal. Y el sujeto pasivo es el demandado o contra quien se presenta la demanda. Y los dos comparecen y se forma un vínculo. Hay una relación jurídico-procesal en donde está el juez, parte actora y parte demanda. En lo laboral es lo mismo, actor, demandado, juez. En lo penal, los nombres cambian. Ahí se llaman acusador o querellante, la parte activa, querellado, procesado, sindicado o acusado, cuando ya se le presentó acusación, la parte pasiva y el juez. Así se llaman las partes principales o los sujetos procesales principales en el proceso. El demandado, como les digo, se puede llamar incoado, acusado, procesado. Y el actor se llama actor demandante, ¿verdad? En lo civil, en la parte activa, ¿verdad? En todo proceso existen dos sujetos procesales, por lo menos. Hay unos que se llaman procesos voluntarios, pero realmente esos no tienen la naturaleza jurídica de un proceso. Porque los procesos voluntarios tienen como característica sine qua non específica que los procesos voluntarios se llevan a cabo cuando no hay litigio. Yo quiero titular un terreno. Digo, miren, yo soy dueño de ese terreno, no tiene registro. Y quiero seguir el trámite ante el juzgado para que me den un título, para irlo a registrar al registro como mi posesión. Y entonces, si aparece alguien que dice, no, 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 señor juez, ese terreno es mío, no es del que está pidiéndolo. O tiene registro, en el momento en que hay una oposición, ahí termina el proceso voluntario. Porque, obviamente, está una persona diciéndole, ese ya no es voluntario, ahí hay conflicto. Váyanse a la vía de lo contencioso, a la contención, ¿verdad? Hay un proceso, hay un conflicto. Tienen que irse a un proceso normal, contencioso, donde hay un litigio. Entonces, por eso les digo que, por lo menos, tienen que haber dos sujetos procesales, dos partes. Uno que tiene una pretensión y la otra que es contra quien se ejercita esa pretensión. La pretensión es lo que yo le pido al juez. Señor juez, quiero que me devuelvan esa casa, que es mía. Y la otra parte dice, no, señor juez, esa casa es mía, no la devuelvo. Esas son las dos pretensiones. Y las partes serían el actor que está pidiendo la casa y el demandado a quien se le está pidiendo o sujeto pasivo. Igual puede ser en lo laboral que dice, mire, señor juez, vengo a que me paguen indemnización. Yo trabajé para tal persona y vengo a cobrar mi indemnización. Y la otra parte le dice, no, mire, señor juez, vengo a... No, no procede el pago de la indemnización porque el despido fue justo. ¿Verdad? O porque ya le pagué la indemnización o porque no hubo relación laboral o lo que fuera. Ese es el demandado. Las pretensiones son, uno quiere que le paguen la indemnización y el demandado dice, no, no procede el pago de la indemnización. Y en lo penal, pues alguien dice, mire, esta persona cometió un delito y quiero que se le sancione penalmente y se me resarza civilmente. Y la otra parte dice, no, señor, soy inocente. Esas serían las pretensiones encontradas en lo penal. Muy bien. Como les digo, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ya sea en esta vía o por correo. ¿Verdad? Yo utilizo Facebook porque no se cae, no tiene límite de usuarios, les queda la clase grabada y a mí me ha resultado un instrumento muy útil para la clase y creo que a ustedes les conviene. Si por alguna razón no se pueden conectar un día, pues pueden ver la clase otro rato y cualquier pregunta, pues la tratamos de responder durante la clase o si no dio tiempo o si no la plantearon o no vi la pregunta, entonces me la hacen por correo y yo se las contesto por correo con muchísimo gusto. El concepto de sujeto procesal o parte procesal es de naturaleza estrictamente procesal. No hay partes fuera del proceso, ¿verdad? O sea, afuera se llaman arrendante y arrendatario, acreedor y deudor, trabajador y patrono o extrabajador y expatrono, pero ya dentro del proceso se constituyen como parte. Es el actor y el demandado, ¿verdad? Y ese es el concepto, por eso se dice que la naturaleza de parte es estrictamente procesal. Y las dos deben de estar en situación de igualdad. El proceso debe procurar que las dos partes estén en situación de igualdad, de alegar y probar lo que convenga a su derecho. La Constitución Política de la República de Guatemala dice, por ejemplo, en el artículo 4, me parece, el principio de igualdad. Libertad de igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Verdad? Y entonces, y en el artículo 5, habla, no, perdón, esa es la libertad de acción. No, esa es la libertad individual. Lo que habla de la petición es el artículo 28 y 29, que es el derecho de acción propiamente dicho. El 29 dice, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Verdad? Entonces, igualmente el artículo 12 nos dice, toda persona tiene derecho a defenderse. Entonces, ahí están los dos pilares de la acusación y de la defensa, ¿verdad? De las partes. Yo puedo pedir lo que se me ocurra, tenga o no tenga derecho, porque tengo derecho de acción, que es provocar la actividad del órgano jurisdiccional. Y si a mí me demandan o me inician un proceso penal, tengo todo el derecho de defenderme, porque solo al final del proceso se va a determinar si soy culpable o inocente. Aparte de las partes principales, aparecen los terceros, que son aquellos que por alguna razón intervienen en un proceso. Por ejemplo, supónganse que a alguien le embargan su carro. Dice, mire, ese carro se le embarga para que pague la deuda que tiene esta persona. Y yo me entero, yo compré ese carro antes de que el señor le fuera embargado el vehículo. Entonces, yo le digo, mire, señor juez, ese carro ya no es del deudor, ya no se lo pueden embargar, ya es mío. ¿Cómo comparezco yo al proceso? Pues por medio de lo que se llama una tercería excluyente de dominio, para tratar de demostrarle al juez que ese carro ya no es del deudor, sino que es mío. Mire, aquí está la escritura donde yo lo compré. O aquí está el traspaso que yo tengo a mi favor. Usted le está embargando ese vehículo, pero ese vehículo tiene más de seis meses de que yo lo compré. Y entonces vengo a interponer una tercería excluyente de dominio, para que ese carro no sea incluido en los bienes que le van a embargar al deudor por las obligaciones que debe. Ese carro es mío. Tercería excluyente de dominio. Hay otra que es tercería excluyente de preferencia, en donde yo le puedo decir al juez, mire señor juez, aquí están embargando o están queriendo rematar una casa porque tiene una segunda hipoteca, pero resulta que yo soy el dueño o el acreedor de la hipoteca que está en primer lugar, en un grado superior o antes que la segunda hipoteca que están. Entonces yo tengo más derecho. Eso se llama tercería excluyente de preferencia. ¿Verdad? Yo tengo derecho preferente sobre ese bien como acreedor hipotecario, entonces no la pueden rematar a favor de, o si la rematan a favor de esa persona, en contra del deudor de la segunda hipoteca, sepan que antes de esa hipoteca está mi tercería, mi hipoteca en primer lugar. Si el señor se queda con la casa, tiene la carga de pagarme a mí mi hipoteca, que está en primer lugar, en un derecho preferente. Podría ampliar sobre el discursor con mucho gusto. Las partes. Las partes pueden ser simples o compuestas o múltiples. En una deuda puede haber un deudor, un acreedor y un deudor. Y entonces hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Pero puede ser que sea una deuda en donde hay dos deudores solidarios. Entonces, el acreedor demanda a dos deudores solidarios. A cualquiera de los dos le puede cobrar la totalidad de la deuda, como saben ustedes. Entonces, aquí se llama litis consorcio. Porque yo demando a una, un acreedor demanda a dos deudores. Eso se llama litis consorcio pasivo. Porque yo estoy demandando a dos personas que están del lado pasivo de la relación. O bien la deuda es de dos acreedores solidarios. Entonces, comparece dos acreedores a demandar a un deudor. Ahí se llama litis consorcio activo. Porque hay dos de este lado y uno del lado pasivo. O bien litis consorcio mixto. Porque hay dos acreedores, por lo menos, y dos deudores. Ahí se llama litis consorcio mixto. ¿Qué quiere decir entonces litis consorcio? Cuando el sujeto procesal es múltiple. O plural. Son los sujetos procesales integrados por varias personas o varios sujetos de derecho. Con esta clase de sujetos entra el campo del litis consorcio. Supongamos que un accidente de tránsito viene un trailer y destruye 10 carros. Entonces, esos 10 carros están como creyentes adhesivos o como actores civiles pidiendo que el dueño del trailer, o el trailer, por ejemplo, repare los 10 carros o responda por el homicidio de las personas o las lesiones o lo que fuera. Entonces, hay un litis consorcio activo, porque hay un montón de creyentes en contra del, o de demandantes, si fuera un juicio civil, en contra del piloto del trailer. Y el tercero aquí podría ser que se demanda al dueño del trailer o a la empresa de transportes. Entonces, se le demanda para que civilmente responda de los daños causados por su trailero, porque los patronos son responsables de los daños que causen sus trabajadores. O los dueños de los vehículos son responsables de los daños que cause su vehículo. En consecuencia, puedo yo demandar. Estas 10 personas que fueron dañadas constituyen un litis consorcio activo en donde demandan al trailero penalmente y al dueño del trailer o de la empresa de transportes como responsable civil. Entonces, a este lo llaman como tercero para que responda, no por la responsabilidad penal, porque ese es personal del piloto, pero sí que responda de la reparación digna o responsabilidades civiles derivadas del hecho de tránsito y entonces puede ser llamado como un tercero demandado civilmente dentro de un proceso penal, por ejemplo. Ahí está, encha vemos en el campo del litis consorcio. Si son dos los acreedores o dos los deudores, o perdón, dos los actores y dos los demandados o más, ¿verdad? Ahí hay litis consorcio. Y estamos de una vez aprovechando para explicar el concepto de terceros. Y principales. Ahí puede ser que demanden al deudor principal y, por ejemplo, también se demanda al dueño del inmueble que le sirve de garantía hipotecaria. A veces una persona le dice, mira, préstame tu casa, la voy a hipotecar, porque tengo una deuda. Entonces, ¿a quién tengo que demandar? El banco va a demandar o el acreedor va a demandar al deudor para el pago de la deuda, pero también tiene que llamar como sujeto accesorio al que le prestó la garantía hipotecaria, al que es el dueño del inmueble que es la garantía hipotecaria. Entonces, aquí habla de sujetos principales y accesorios. Los principales son los que se desempeñan en el proceso preferentemente. Su participación es personal e independiente de la litis. O sea, le están cobrando una deuda porque él es deudor. Entonces, él tiene que ser demandado. Pero aparte demandamos a los accesorios. Al amigo que le prestó la garantía hipotecaria y que es el dueño de la casa que sirve de garantía hipotecaria, también lo demando como parte accesoria. Demando al deudor para que pague. Y si él no paga, vamos a rematar la propiedad que le sirve de garantía hipotecaria a la deuda, que fue puesta o prestada por una persona distinta. ¿Verdad? Y aparte están las partes originales y las intervinientes. Puede ser que el proceso inicia entre el acreedor y el deudor. Pero supongamos que el acreedor vende su crédito. Dice, ya no quiero tener problemas, mejor voy a vender esta deuda. Y entonces el que comparece comprando la deuda se tiene que apersonar en el proceso y decir, viene, yo vengo a sustituir al original. El acreedor original era tal banco o tal persona, pero él me vendió a mí el crédito. Y entonces yo soy ahora el que vengo a intervenir en sustitución del acreedor original. O se muere el deudor. Y entonces hay que demandar a sus herederos porque los herederos van a ganar los bienes y las deudas. Y entonces eso es, vengo a demandarlos. Originalmente era el deudor, pero ahora son sus herederos. O la mortal, ¿verdad? Y entonces esos son los que comparecen en sustitución del original. Hay preguntitas, ¿verdad? Bueno. Y entre estos intervinientes puede haber los terceros. Como les digo, yo puedo yo demandar al dueño de la empresa, al dueño del autobús, al dueño del trailer, al patrono, ¿verdad? O acuérdense también que en lo laboral también se puede demandar al titular, al patrono y a los intermediarios. O hay una sustitución procesal, que es cuando, digamos, una persona trabajaba para un patrono, deja de trabajar para este y pasa a trabajar para otro patrono. ¿Verdad? Compró la empresa. Entonces se queda con todos los trabajadores y con el pasivo laboral. Durante seis meses, el patrono sustituido puede ser demandado si el patrono nuevo no paga. ¿Verdad? Eso se llama sustitución patronal y aquí se llamaría sustitución procesal. Habría que llamar como tercero al patrono original. Decirle, mire, la persona que usted dejó como responsable de la empresa no ha pagado las prestaciones o los salarios y usted es el patrono sustituido y tiene obligación de responder por esas. Lo llamo como tercero para que venga a responder de esta demanda laboral, por ejemplo. Y también tenemos que hablar de dos temas que son la capacidad y la legitimación de los sujetos procesales. Cuando hablamos de capacidad, el artículo primero del Código Civil dice la personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir tener personalidad? Tener aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero hay dos capacidades. Hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y entonces, si yo nazco, pero soy menor de edad, tengo derecho a heredar los bienes que me dejaron o a tener propiedades porque soy dueño por herencia o por donación de un inmueble y tengo capacidad de gozar de mis derechos. Pero para ejercitar los derechos sobre ese inmueble, sobre esa deuda, etc., yo no tengo capacidad de ejercicio. El que tiene capacidad de ejercicio es el mayor de edad. Y entonces, como yo soy menor de edad o soy incapaz, soy interdicto, entonces alguien me tiene que representar y ejercitar la capacidad de ejercicio que yo no tengo en ese momento. Y entonces, ahí va a haber un padre en ejercicio de la patria potestad, una madre o padre en ejercicio de la patria potestad, o un tutor o protutor. Y esos son los que van a representar, por ejemplo, al menor o al incapaz o ausente en el ejercicio de sus derechos. O sea, el ausente, el incapaz y el menor de edad no tienen capacidad de ejercicio, aunque tengan capacidad de goce de sus derechos. Y entonces, es la actitud jurídica para ser titular de derechos. La capacidad procesal se entiende como la actitud jurídica de ser titular de derechos. Y obligaciones de carácter procesal a que se refieren a las partes. O sea, la facultad de las personas para ser titular de derechos procesales, someterse a las cargas del proceso y asumir las responsabilidades que se deriven de su tramitación. En otras palabras, tenemos que distinguir entre una persona que a lo mejor sí tiene personalidad jurídica, porque tiene aptitud de contraer derechos y adquirir obligaciones, pero de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no tiene capacidad de ejercicio. Para él, tienen que ser representados por otra persona. Es persona, tiene capacidad de goce, pero no tiene la capacidad antes de los 18 años o después de la declaración de interdicción, de ejercitar por sí mismo sus derechos. Entonces, alguien los tiene que ejercitar por él. Y entonces, ahí, por ejemplo, yo le puedo decir al juez, mire, señor juez, esta persona carece de capacidad, falta de capacidad de ejercicio, porque es menor de edad. Está demandando a una persona que es menor de edad. Él no tiene capacidad de ejercicio, él tiene capacidad de goce, que lo represente la persona que legalmente debe representarlo. Y entonces le interpongo una excepción de falta de capacidad. Ahora, es un poco confuso porque los términos del derecho civil no necesariamente concuerdan con los del derecho procesal, porque la excepción que corresponde a él es falta de capacidad, que no tiene capacidad de ejercicio. O le puedo decir, no tiene la capacidad, no es persona, es un comité jurídico, es un comité de vecinos que no tiene personalidad jurídica. Entonces, yo digo, señor, quien me está demandando el comité de vecinos de tal colonia es un grupo coaligado, pero ¿dónde está? Donde el Estado le reconoce la personalidad jurídica. ¿Qué está en el Código Civil? En los artículos... Por ejemplo, el artículo 9 dice incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de disenimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. En cambio, son personas jurídicas, dice el artículo 15. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Entonces, por ejemplo, las asociaciones sin finalidad lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger los intereses sindicales, políticos, económicos y de otra índole. Y entonces, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Entonces necesita ese comité de vecinos una autorización que se reconozca que esa asociación existe. Si no se le da esa autorización, no se le concede la personalidad jurídica y se inscribe en un registro, ese grupo de comité de vecinos no existe. Y si ese comité viene a demandar una deuda que le tienen algún vecino en particular, yo le puedo decir, mire, ese comité de vecinos carece de capacidad, porque no tiene la aptitud para ser parte, no tiene la calidad de persona. Es un grupo de personas, pero como comité no existe. Yo debería decir ahí, no tiene personalidad, porque realmente lo que no tiene ese comité es personalidad jurídica. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, esa excepción se llama falta de capacidad. ¿Verdad? Porque no tiene la capacidad de ejercicio o la capacidad de goce para tener derechos y obligaciones, adquirir derechos y contraer obligaciones. No se le ha reconocido esa calidad a ese grupo cualigado, asociación de vecinos, comités. Si hacen una constitución y siguen los trámites y el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación les reconoce la personalidad jurídica, ahí ya son personas. Pero mientras no lleguen a ese trámite y no se le reconozca la calidad de persona, carecen, la excepción que procede se llama falta de capacidad. Porque no tienen capacidad de goce o no tienen capacidad de ejercicio. ¿Verdad? Y entonces, esa es una de las situaciones que se dan aquí. Capacidad y la legitimación es una cosa distinta. La legitimación es que, por ejemplo, yo vengo a cobrar una deuda que es de mi esposa. Y entonces me van a decir, la otra parte me va a decir, mire, usted es el esposo, pero usted no es el titular de la deuda. Usted es el esposo de la persona a la que se le debe. El documento dice que se le debe a su esposa, no a usted. Usted carece de legitimación activa. Usted no puede ser parte en este proceso porque nadie puede ejercer en un proceso un derecho ajeno. Y usted viene ejerciendo un derecho ajeno. ¿Verdad? Y entonces, la excepción ahí que se tiene que interponer es falta de legitimación activa, si es el actor, o falta de legitimación pasiva. Si a mí me vienen cobrando una deuda que es de mi hermano, yo les digo, miren, yo no soy el deudor. Carezco de legitimación. No tengo personalidad para ser demandado en este proceso. Es un poco confuso porque personalidad debería referirse a la calidad de persona. Bueno, soy persona, pero no soy la persona deudora. Y entonces, carezco de legitimación pasiva para ser demandado por esa deuda porque yo no soy el deudor. Vayan a demandar a quien corresponda. Yo no estoy legitimado para responder de esa demanda. O quien me está cobrando esa deuda no es el titular de la deuda y no está legitimado para comparecer en nombre del acreedor. ¿Y si un vecino se ve afectado por sus acciones, puede demandar a la junta directiva? Sí, pero en lo personal. Ahí tiene cada uno de los miembros de junta directiva responsabilidad personal. No como comité de vecinos, sino como persona individual. Esta persona haciéndose pasar como miembro del comité de vecinos, que no existe, vino e hizo tal cosa. Entonces, yo lo vengo a demandar a él en lo personal. Porque el comité no existe, no tiene personalidad jurídica. Y entonces, yo quisiera que aclaráramos bien este concepto porque no es lo mismo la capacidad, la personalidad, desde el punto de vista civil, que es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, pero en lo procesal eso se llama falta de capacidad. Si no tiene capacidad de ejercicio o capacidad de goce, yo le digo, miren, señor juez, ese es menor de edad, el actor es menor de edad, él no puede ejercer, no tiene capacidad de goce. Entonces, no es persona que pueda venir a demandarme. Que venga su representante, o su padre en ejercicio de la patria potestado, el tutor o guardador, él puede representarlo. Y entonces va a tener personería, porque la personería es esa facultad de representar procesalmente a otro. Si la personería, o sea, la representación que viene ejercitando, tiene algún defecto, entonces yo le voy a decir al juez, miren, señor juez, esa persona que viene haciéndose pasar como representante del acreedor, realmente el mandato está vencido, el mandato no está inscrito, el mandato está a nombre de persona distinta de la que lo viene ejerciendo, y en consecuencia, esa persona carece de personalidad, de personería, perdón, falta de personería en la persona que representa al actor, ¿verdad? Entonces, ahí la excepción es de falta de personería o de representación. Entonces, si la persona no es persona, o no tiene capacidad de goce, tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio, porque es menor de edad o porque está declarado en estado de interrupción, aunque él sea el acreedor, tiene que ser representado por alguien más. Ahí la excepción que procede es falta de capacidad. Si la persona tiene personalidad, pero viene ejercitando un derecho que no le corresponde, entonces yo le digo, esa persona carece de personalidad o de legitimación activa para cobrar esa deuda, o yo carezco de legitimación pasiva porque yo no soy el deudor. Es mi hermano, mi esposa o una tercera persona, pero no soy yo. Entonces, yo carezco de legitimación pasiva, carezco de personalidad para ser demandado por esa deuda. Y si la persona que viene representando a otra tiene algún defecto en su título de representación, yo le voy a decir, esa persona carece de personería. Adivinen en qué vía se tramitan todas estas excepciones. Se tramitan en la vía de los incidentes. Se presenta la excepción, audiencia por dos días a la otra parte, ocho días de prueba, tres días para dictar el auto y el auto todavía es apelable. Si lo dictó un juzgado a primera instancia, lo apelamos y lo tramita una sala de apelaciones. Cuando la sala de apelaciones resuelve el auto de segundo grado, entonces ya podemos saber si hay personalidad, si hay capacidad o si hay personería o no. Y ya queda firme. Y esos incidentes se tramitan, se llaman excepciones previas, porque antes de entrar a fondo del asunto tenemos que resolver ese tipo de situaciones. Y entonces esos incidentes impiden el curso del proceso, porque no podemos continuar con el proceso hasta que no determinemos si hay capacidad, si hay personalidad o si hay personería. Y entonces esos incidentes se tramitan en la misma pieza de autos porque impiden el curso para continuar el proceso. Si no fueran incidentes que impidan, se pueden tramitar en una pieza separada y se tramitan paralelamente al proceso principal. Pero este tipo de incidentes que se refieren a excepciones previas necesariamente se tienen que resolver antes de continuar el curso del proceso. Y finalmente el ITIS consorcio. El ITIS consorcio es lo que ya dijimos. Hay un accidente en donde hay cinco carros dañados. Todos esos están demandando al dueño del carro que supuestamente causó el accidente. Entonces hay el ITIS consorcio activo. Hay cinco actores en contra de un demandado, si es una demanda civil, o cinco querellantes, más el Ministerio Público, en contra del piloto del vehículo que causó el daño, que además se puede llamar como tercero al dueño del vehículo, si es persona distinta, o a la empresa de transportes, ¿verdad? Como terceros para que respondan civilmente de los daños causados a los vehículos, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama el ITIS consorcio. El ITIS consorcio puede ser activo cuando hay varios actores o pasivo cuando hay varios demandados. Si yo estoy demandando al deudor y al codeudor, yo soy el acreedor, aquí no hay el ITIS consorcio, pero sí hay el ITIS consorcio pasivo. Si son varios acreedores y varios deudores, hay el ITIS consorcio mixto porque hay varios actores del lado activo y varios demandados del lado pasivo. Eso se llama el ITIS consorcio mixto. O si hay el ITIS consorcio pasivo, cuando es un acreedor y dos deudores o más, ¿verdad? Entonces así funcionaría lo del ITIS consorcio. Y al final está la intervención de terceros. Y entonces ahí es donde estamos viendo que hay... La tercería es conocida también como intervención de terceros. Es el tipo de pluralidad de sujetos procesales que se produce cuando los litigantes aparecen situados en un mismo plano sin confrontación directa en la actuación procesal. Supongamos que yo soy la compañía de seguros. El vehículo que causó el accidente tenía seguro. Yo puedo demandar a la compañía de seguros. Es decir, mire, comparezco a demandar al piloto, al dueño del bus o al dueño del vehículo y a la compañía aseguradora como tercera. Porque ella va a tener que responder en el caso de que sea condenado el piloto. ¿Verdad? Y entonces... O la compañía aseguradora puede decir, yo vengo a defender porque aquí no tuvo la culpa el piloto. Yo vengo a coayuvar con el piloto y soy tercero interviniente voluntariamente para tratar de demostrar que el accidente no fue culpa del piloto, sino que lo causaron los otros vehículos o la condición de la carretera o cualquier otra situación. Entonces no procede que condenen al piloto al pago de indemnización o por el hecho de tránsito. Y yo como tercero vengo voluntariamente interviniendo en este proceso para tratar de demostrar eso. ¿Verdad? Y entonces... También es el caso de la sustitución procesal. Supongamos que viene una persona y fallece. Entonces había comenzado una demanda de desocupación. Le corresponde a su mortual, al representante de la mortual, seguir el proceso. Sucesores del actor principal. O se muere el demandado y entonces está a medias la demanda y tengo que llamar a los herederos para que continúen defendiendo el proceso en representación de la persona que había sido originalmente demandada. ¿Verdad? Y esa es la que se llama la sustitución procesal. Supongamos que la persona a quien le estoy diciendo mire, la casa no es de él, él la vendió a otra persona. Entonces yo te mando al original dueño de la casa y a la persona que compró la casa como tercero porque la sentencia le va a poder afectar. ¿Verdad? Entonces yo no puedo... Si yo no lo cito, yo no lo voy a poder después involucrar en que devuelva la casa. Entonces si le va a afectar la demanda, la sentencia, perdón, tengo que citarlo como tercero. Mire, yo quiero en plazo como tercero a tal persona porque originalmente era de esta persona la casa, pero él se la vendió. Entonces yo quiero que él también sea citado dentro del proceso para que responda y que la sentencia se le pueda aplicar a él también porque le estoy dando su derecho de defensa. Entonces por eso es que ahí, aquí hay un tercero que entra a petición de parte. Creo que hay una pregunta por ahí, vamos a aprovechar a contestarla. Y si un vecino va afectado por sus acciones, eso ya lo habíamos dicho, que sí puede mandar a la Junta Directiva, pero en lo personal, si no existe la asociación o comité de vecinos. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si hay alguna pregunta, les agradezco mucho. Y por favor, ahorita leímos de la 85 a la 95 el tema 6 del libro de la licenciada de Juárez. En la próxima clase veremos el tema 7, que es la acción procesal y la decepción y la pretensión. Ahí pueden basarse también en este excelente libro del licenciado Mauro Chacón Corado, que se llama Los conceptos de acción, pretensión y excepción, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Este es un libro de un catedrático de esta casa de estudios, profesor titular de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y también pueden basarse en los temas 7 de la libro de la licenciada de Juárez, que es la acción 8, que es la pretensión y 9, que es la excepción. Entonces, por favor, aquí estaríamos hablando de la página 96. Les agradezco mucho su atención y mucho gusto. Feliz noche.